Y que pastelería, bienvenidos a un nuevo video de Ultimate Team y hoy Recompensas de Squad Battle, ¿vale? Recompensas de Squad Battle de la pasada semana Y además jugaremos contra la plantilla destacada, tengo también por ahí 3 sobres para abrir Y lo vamos a ver todo, ¿vale? Lo vamos a ver todo en este video He dejado de jugar Squad Battle, ¿vale? He dejado de jugar Squad Battle y como veis he acabado la semana en 1-1 Paso de jugar, de llegar hasta Elite 1 y voy a dedicar ahora el tiempo que he dedicado a Squad Battle a Division Rivals Y a FUT Champions si me clasifico Así que, tío, quiero que sea lo mejor porque al final de llegar a Elite 1 tienes que jugar muchísimos, muchísimos partidos de Squad Battle Y además las recompensas tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Así que como digo voy a empezar a jugar Division Rivals, voy a empezar a jugar también en FUT Champions si llego, ¿no? Bueno, vemos aquí Sergio Gómez, ¿vale? Que nos da el jugador este de Trueke de esta semana Un sobre de jugadores oro premium, un sobre de mezcla de jugadores no sé qué Y un sobre de oro y unma premium, además de 11.000 monedas, ¿vale? Así que vamos a abrirlo todo Y bueno, ya veremos, ya veré qué jugador de Trueke cojo y todo eso Aquí está la plantilla de Anthony Joshua que la veremos ahora Pero antes vamos a abrir los sobres, ¿no? Por supuesto Anda, mira, han puesto el SBC de Liga de... de la Liga Francesa y de la Liga China Hostia, pues me acabo de entrar de esto, ¿eh? Vale, esta es la Liga China, la Super Liga China ¿Y qué jugadores han puesto? Renato Augusto y Oscar, tío, dos jugadores que yo tengo en mi plantilla Pero claro, estos son dos bastante mejores, ¿no? De los que yo tengo quizá con el SBC este de Liga China Bueno, tendré que ver cuánto cuesta también ¿Y este de la Liga 1? De Pai y Tobán Vale, pues está bastante bien No sé si me haré... no sé si me haré alguno Quizás de la Liga China me haga a Oscar o a Renato Augusto Ya veremos Vamos con los sobres, ¿vale? Tengo un sobre de plata jumbo Sobre oro premium, oro jumbo premium Otro oro jumbo premium Jugadores oro premium Y sobre de mezcla de jugadores top Que aquí trae seis únicos y cuatro de ellos de oro No tienen por qué ser cuatro oro únicos, la verdad Pero uno o dos espero Vale, vamos a ver el primer sobre El primer sobre que es de plata Y el primer sobre en el que no va a salir nada, evidentemente A ver, podría haber tocado por lo menos un plata único, ¿eh? Plata único así de la Premier con buen ritmo Se vende caro seguro Vale, pues no, no tenemos nada de eso Vamos a mandar todo a la lista Vamos a todos los jugadores a la lista Este me daba... no, este no me da nada Lo vamos a mandar... Ese tendría que mandarlo a descarte Porque esto no va a valer para nada Y los consumibles y todo esto me lo voy a quedar La equipación de Mallorca la descartaré Vale, el primer sobre, el sobre de plata, ¿vale? Sí, sobre... sobre para empezar Vamos con el sobre oro premium, ¿vale? Un sobre de 7500 monedas Y un sobre que nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar nada No nos va a dar nada ni un jugador de oro Único Esperad, esperad Esperad, esperad Los sobres son una mierda Igual ahora me toca algo Pero... no tienen pinta Vale, todo además lo guardamos Y vamos a seguir en el siguiente Sobre oro lluvio premio, ¿vale? Tenemos sobres, dos sobres de 15.000 Vamos con el primero de ellos, ¿vale? Sobre de 15.000 monedas Oye, un panel, un panel por lo menos En todos los sobres que tengo Estaría bien, la verdad Vale, ahí está el panel Claro que sí La trae izquierdo inglés El Tottenham Rose Rose se vende Pues... espero que sí ¿Se vende Rose? No sé, 1.000 monedas por lo menos Tío, dime que se vende a 1.000 monedas por lo menos Bueno, creo que... Creo que puede llegar a... No, 750, madre mía 750, madre mía Bueno, eh... De momento flojos De momento... Bastante... Bastante flojos Vamos a mandar esto a descarte Mira, Ultrafor Ultrafor me lo voy a quedar Y vamos a descartar esto Vamos a seguir... Con... Otro sobre De 15.000 monedas Claro que sí Sobre oro lluvio premium Estaría bien que me tocase un screen, ¿eh? Molaría No, no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta Pero... pero molaría un screen Vale, ahí está Screen, panel Claro que sí Sí, ahí está Segundo delantero italiano Giovinko Ojo, porque si está el SBC de Svastiger Giovinko Yo recuerdo que lo compré Para SBC de Svastiger De hecho, seguramente lo veáis por aquí Por el canal Eh... Giovinko Pues puede ser que se venda bien Kokelin por aquí Peter Check Bueno Jugadores Interesantes Pero no caros Que al final es Es lo que importa, ¿no? Y Giovinko Vamos a mirar a Giovinko un momento Porque Giovinko Mira, mil y pico Mil y pico monedas Cuesta seguro Y Henderson Henderson también Oye, dos medios 82 Por lo menos Algo es algo Vale Vamos Con el sobre de jugadores Solo premium Vale, sobre de 25.000 Monedas 12 jugadores 3 únicos Dame, dame Dame un panel Dame un panel Por lo menos No me da ni un panel Es que Es que vaya tela, tío Es que vaya tela Velotic Dame un panel, tío Tanto cuesta Tanto cuesta, tío Que salgan ahí los paneles, tío Un medio 83 Madre mía Vale, tenemos a Velotic O no sé Se venderá Supongo Pero Pero esperaba otra cosa Vamos Ahora sí Con el último sobre No ha tocado No ha tocado gran cosa La verdad No nos vamos aquí a engañar No ha tocado gran cosa Vamos con el sobre de mezcla De jugadores top Que es el último Que abriremos Y que es el último En el que tenemos un panel ¡Hombre! Por fin Brasileño Defensa central Del Chelsea David Luiz Ahí está Vale Vale, vale Mejor esto que nada Mejor esto que ningún panel ¿No? ¿Qué más? Tenemos algo más Bacambú Tenemos a Bacambú Repetido ¡Hostias! ¿Esto es real? David Luiz 10.000 monedas Bueno 8.000 8.000 monedas David Luiz Vale, pues perfecto Perfecto Ya por esto solo Ha salido rentable Y además tenemos también A Bacambú Que ya lo tengo yo En mi plantilla de la liga china Y que quizás Ha subido por el SBC No, no he subido Pero bueno Lo mandaremos a la lista Y ya lo venderé Bueno, a ver Y subí esto aquí Todos los sobres que tenía Tanto los de recompensa De squad battles Como dos, tres sobres Que tenía por ahí Y vamos a ir ahora Pues a jugar contra La plantilla destacada Por supuesto Vamos allá ¿Tenemos alguna recompensa Esta semana De un jugador? No hay jugador de trueque Esta semana en squad battles Vale, pues entonces No sé qué No sé qué rango Intentaré hacer esta semana La verdad Es que Es lo que digo No me interesa No me termina de interesar Squad battles Porque no merece la pena Las recompensas que dan Vamos a jugar en extremo ¿Vale? Y aquí veis Está mi plantilla de la liga china Antes de tener a Waring Tenía aquí a Renato Augusto Claro Si ahora me hago A Renato Augusto Ese que ha salido de la liga Pues igual quito a Waring de nuevo Y también Oscar También por ahí Tendré que ver Tendré que ver lo que cuesta Y si puedo ponerlos en el equipo Vale Aquí veis mi plantilla De la liga de Santander Es esta de aquí abajo Y esta es mi plantilla Bueno, liga china Más brasileño Vamos a jugar con esta Porque la otra la tengo cansada Y paso de gastar forma física Teniendo esta Con 99 Aquí perfecto todo Como veis Waring If Que me costó El precio Muy bajo 12.000 monedas Un If prácticamente descarte Y el resto Como habéis visto Jugadores Del centro de campo Por arriba Son de la liga china Y defensa y portería Brasileños Ya que hay muchos brasileños En la liga china Y no hay defensas Ni hay porteros En la liga china Sinceramente Aquí vemos el equipo De De la plantilla destacada Con De Gea Ramos Por ahí Barcelona Maguire Valencia Pogba Y Balacante Y arriba Cristiano Rashford E Ibrahimovic Si no me equivoco Vale pues nada Vamos a enfrentarnos A este equipo No tiene química Pero estamos jugando En extremo Jugar en extremo Es como Suicidarte Y nada Aún no plantilla Aquí sin química Pero con jugadores Muy tostos Que nos la puede liar Muchísimo Madre mía Que hace Gabriel Paulista Tío Casi se mete Gol impropia Por favor Tío Adiós Venga ya Tío Es que Es que lo hace muy fácil ¿Quién es ese jugador Que ha rematado? Es Dybala Dybala el alto Dybala el alto Es el que ha rematado Ese centro Tío Increíble No estaba haciendo nada A la máquina Realmente Es la primera ocasión Clara que tiene Le ha metido cuerpo ahí Y después Felipe Que estaba mal colocado Y ha rematado Dybala solo Fallo Fallo de la defensa Fallo de Felipe Que no estaba ahí No estaba ahí cubriendo Dybala Bueno Eso no ha sido falta Pues no No le parece al juego Que eso sea falta En fin Hemos estado aguantando bien La primera parte La verdad Aquí estoy viendo las estadísticas Un tiro a puerta de la máquina Y un gol Y la verdad Es que ha sido un fallo Ha sido un fallo de Felipe Que no estaba bien colocado Eso No puedo controlarlo yo De ninguna forma Estamos aguantando muy bien A la máquina No estamos llegando Porque es imposible Das dos pases Y te la quitan O intentas Hacer un recate Y te vienen dos A cubrirte Y te bloqueas No se puede atacar muy bien Pero bueno Defender Estamos defendiendo bien Han tirado de una vez En un fallo defensivo Y han marcado un gol Anda De remote Un aplauso Venga No puedo hacer nada ahí No puedo hacer nada ahí Le bloqueo el primer tiro Le cae el rebote Y invento el segundo No tío No no tío Es que vaya tela Se adelanta Rashford ahí Al lateral En el salto Y después Ibrahimovic El rápido Ibrahimovic el rápido Se adelanta Felipe tío Felipe de verdad Ha fallado en el primer gol Y falla en este tercero tío Y después al portero También se la mete Por favor Toma igualazo De Oscar Venga 3 a 1 Nos ponemos tío Lo tenemos imposible Pero bueno Vamos a lucharlo No Bacambú tío Bacambú ha tenido El 2-3 tío Si hubiésemos marcado ese gol El partido Cambia completamente Vamos 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 Taliska Vamos Taliska Que marca los 3 Minuto 80 del partido Podemos empatar Y podemos ganar esto No tío Se va a ir Se va a ir a perder tiempo ¿Verdad? Bueno no No se ha puesto a perder tiempo Pero ha puesto el centro Y ya no va a dar tiempo ¿No? Vamos a tener una última ¿O no? No Si me saca ese balón así Si me saca ese balón así Tío Es que no puedo En fin Me voy con buenas sensaciones En este partido Hemos perdido 2-3 Pero es que He jugado mejor que la máquina Es que la máquina No ha tenido más que esas 3 ocasiones La verdad Es que es un asco Es un asco la máquina 5 tiros a puerta A ver los 5 tiros Los 5 tiros A ver los 3 goles Son esos 3 de ahí Y de los 5 tiros a puerta Veis que uno es Ese fuera del área Y el otro es Ese es el punto de penalti Pero no se ni que tiro ha sido La verdad Bueno creo que ha sido así Ha sido el centro este Un centro que ha hecho ahí al final En fin Hemos tenido ocasiones para ganar el partido Hemos tenido ocasiones para ganar el partido Pero es que la máquina De mucho asco La máquina Te adivina todos los movimientos Te adivina todos los pases Te adivina Cuando vas a tirar Es que la máquina Te adivina todo En esta dificultad es imposible Es que te adivina todo Es que es lo que digo Te adivina todo Te adivina todo lo que vas a hacer Y encima te va con jugadores De muchísima calidad Entonces se complica Se complica muchísimo Estábamos jugando Contra Ramos y Maguire En defensa También Marcelo y Valencia Muy tetados Los dos Y arriba Ya habéis visto Arriba es que ha metido goles de mierda Es que los goles que ha metido La máquina Han sido goles de mierda En el primero Felipe No está bien colocado Y no cubre a Dybala Que está solo En el segundo Marca de rebote Después se bloquea El primer tiro Y en el tercero Se adelanta Primero Rashford Se adelanta al lateral de cabeza Y luego Ibrahimovic Se adelanta a Felipe También entra el balón Por el palo del portero En fin Hemos hecho lo que hemos podido Pero evidentemente Cambia mucho La semana pasada Que perdí por 8 goles Si no me equivoco Esta semana Que he perdido por un gol Y que podría incluso Haber ganado el partido Podríamos haber ido Perfectamente a la prórroga Y podría haber ganado El partido a la prórroga Sin problemas Pero bueno Sin problemas no Con problemas Pero podría haber ganado En fin Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós